Tiene potencial hídrico que se desperdicia, así lo confirmaban a los privados, no les gusta ver a un INDE que se desarrolle y crezca porque al final son competencia, hablan en realidad de lo que está ocurriendo en el país y de cuál es el panorama que se puede presentar en los próximos años. Es lo que justamente nos muestra la información de prensa. Hasta ahora ya son las 6 de la mañana en Guatemala. Y nosotros también tenemos un pequeño adelanto de las noticias del espectáculo. Así la comentamos. En efecto compañero, vamos a platicar entre otros temas de lo que pasó con Paul Simon. Para muchísimas generaciones, para una generación en particular, sobre todo la gente fanática de la música de los años 60 y 70, conocen a Paul Simon como uno de los integrantes del dúo Simon & Garfunkel. Y bueno, fue arrestado junto a su mujer por violencia doméstica. Sí, los dos se fueron arrestados por un asunto de violencia doméstica y ya fueron liberados. Vamos a tener detalles en un ratito nada más. Y hablamos de Ricky Martin también, que está invitando a través de redes sociales y otros medios de comunicación a todos sus fans a que le ayuden a armar su itinerario de gira. Dice que sí, que los fans sean los que deciden a dónde quieren que él vaya. Así que Ricky Martin invita a sus fans a armarle la agenda. Eso lo hablamos más adelante. Aquí en día de la mañana son las 6 con 1. Mundo del espectáculo y completamos este panorama con alguno de los títulos más relevantes. Acá los titulares para hoy. En las noticias más importantes del país le comentamos que jugadores de comunicación llegan al funeral del joven aficionado víctima de violencia realizado ayer en San Miguel Petapa. Reacciones también dentro del Congreso de la República por muerte de este aficionado crema a pocos metros del Estadio del Trébol. Diversos representantes del deporte lamentan los hechos de violencia generados en el fútbol. Hay reacciones. Ha vencido el plazo para que los guatemaltecos puedan registrar sus armas en el Vigecam. Vecinos de diferentes colonias de la zona 7 afectados por paro en el servicio de transportes. Y decenas de familias son desalojadas de un terreno invadido en un sector de Misco. Detenidos por el asesinato de las dos hermanas estudiantes del Inca quedan ligados a proceso. ¿Qué sucede en el mundo? La sociedad interamericana de prensa hace un llamado al gobierno de Venezuela. En Egipto condenan a muerte a 720 seguidores de los hermanos musulmanos. BATRES, MI FARMACIA, PRESENTA BATRES, MI FARMACIA, PRESENTA Y esto tiene que ver justamente con la muerte de este aficionado que lamentablemente perdió su vida este fin de semana. Escenas de mucho dolor se observaban en su velorio donde asistieron familiares, amigos de este joven que como decimos ayer hubiera cumplido 18 años. Pero también jugadores de distintos equipos se presentaron en el lugar para por supuesto expresar sus condolencias a la familia. Esto ocurría ayer en medio de mucho dolor. Los jugadores de comunicaciones llegaron a la iglesia Luz de Vida en San Miguel Petapa donde era velado Kevin Díaz. Desde que tenía seis años su padre lo llevaba al estadio para que presenciara los partidos de su equipo. Hoy en su despedida final hasta su caja llevaba el color que identifica a los cremas. Familiares lo lloraron en el momento que dejaron una camisola blanca sobre el ataúd. Hay que prestarle atención a la ciudadanía. Hay que salvaguardar la integridad de todo ser humano. La novia de Kevin Díaz nos relató cómo fueron perseguidos por la turba con la camisola de Los Rojos. Yo me metí a un local y la hermana se metió al otro y él se metió donde yo estaba. Empezaron a pegar y él se asustó y se salió. De ahí ya no lo vi. Le dice a la hermana de que lo llevaban del pelo. Asegura que antes vio la presencia policial. Pero ahí estaba la policía. No hizo nada. Hasta a un lado se hicieron. Ya cuando lo vieron que él ya iba a... Buscaron refugio en los locales del guarda y al momento de regresar con él lo encontró en el suelo, ensangrentado e inconsciente. Minutos después falleció. La causa de muerte que establece el forense del instituto son heridas punzocortantes en región tóracoabdominal por arma blanca. Jerónimo Díaz mediante una denuncia pidió el cierre del estadio del trébol. Los fines de semana estudiaba él y sacó su carrera, ¿verdad? ¿Cuál era? Él se había recibido. Entonces, y quería estudiar en la universidad, pero lo examinaron, pero no, no, no. Por un examen, pues en lo contrario. Y dentro del Congreso de la República, la tragedia ocurrida desató declaraciones en búsqueda de los responsables por los niveles de violencia que se manejan ya alrededor de los partidos de fútbol. Sientes entre aficionados de los equipos de fútbol y la violencia que se genera desde los graderidos. Es una responsabilidad directa de los dirigentes de fútbol, afirmó el presidente de la Comisión de Deportes. José Gándara pedirá explicaciones a los dirigentes sobre la falta de control en los alrededores del estadio del trébol y la incitación a la violencia de las llamadas barras bravas. Yo creo que sí es responsabilidad de los dirigentes, es responsabilidad también de los dueños de los equipos. Deben existir campañas de prevención donde no se incite a la violencia. Yo el estadio del trébol lo suspendería por lo menos por un año o más, porque no reúnden las condiciones de seguridad. En la misma línea se expresó la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, los dirigentes deportivos desde el momento de la convocatoria deben hacer un llamado, creo yo, para que los aficionados no tomen esto como que es una guerra. Gándara criticó la pasividad de las fuerzas de seguridad e invitó a los dirigentes a prohibir la organización de grupos violentos. Iban cerca de 12, 15 fanáticos, y voy a ser claro, con camisolas de municipal, con palos en la mano. Entonces, ¿cómo es posible que las fuerzas de seguridad dejen que estas personas transiten en la vía pública amenazando a todas las personas que iban a su alrededor? La violencia, ahora en el deporte, es una brasa para el Partido Patriota. El oficialismo aseguró que trabajan en iniciativas de ley para controlar los eventos deportivos. En un evento donde hay demasiada gente, donde se convierte masivo, es muy difícil controlar las actitudes cuando son en masa. Bueno, y siguiendo con la información y todas las reacciones que se han generado de alrededor de este caso, la violencia en el fútbol y las medidas que las autoridades deben tomar, continúa siendo un tema pendiente, un tema que urge analizar. Por ello, diversos representantes del deporte han manifestado su postura en relación a este caso, que no es el primero, lamentablemente, que se da en el país. La muerte de Kevin Díaz forzó a la Federación de Fútbol a tomar la propuesta que el Ministerio de Gobernación formuló semanas atrás, cuando la violencia en este deporte no había cobrado la vida de nadie. Ellos plantean, por ejemplo, tener un registro de las porras, poder tener cámaras en los diferentes escenarios deportivos, obviamente, identificar a las personas que constantemente están involucradas en hechos vandálicos. El comisionado presidencial del deporte se reunió este día con dichas entidades para manifestarse. Sí creo que se debería jugar sin aficionados la fase final del torneo nacional de fútbol y que obviamente a partir de ahí se haga todo un trabajo a marchas forzadas, digamos, a todo nivel, a alto nivel, tanto en el Ministerio de Gobernación, a nivel de diputados también, para poder legislar lo más rápido posible. Hay leyes que permitan también erradicar este tipo de cosas. El Club Comunicaciones sugirió que, independientemente de la asistencia o no del público, sea el gobierno quien tome el control de la seguridad en el fútbol. Y ayer por la noche, tras una reunión a puerta cerrada, la Federación Nacional de Fútbol anunció varias medidas preventivas que se tomarán a partir de la próxima jornada para evitar hechos de violencia. Entre los que destaca, uno, que por el resto del torneo únicamente los equipos locales contarán con aficionados. Dos, durante ese mismo periodo, los encuentros entre Cremas y Rojo serán a puerta cerrada. Tres, los clubes organizadores de los partidos que jueguen de local deberán velar por la seguridad en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. Cuatro, los equipos locales serán los encargados del cumplimiento del protocolo de seguridad. Los partidos no iniciarán hasta que las mantas con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios o que inciten a la violencia sean retiradas. Cinco, se prohíbe también además el ingreso y uso de pirotecnia dentro de los estadios. Cualquier incumplimiento a lo anterior será llevado ante el órgano disciplinario de la Federación, la cual determinará de urgencia estas medidas. Bueno, son varias medidas que por supuesto vamos a recordar y analizar. Esto acaba de surgir indudablemente después de los acontecimientos este fin de semana. Y saludamos esta mañana vía telefónica a Gabriel Sagastú, el director ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación con ADER. Muy buenos días, Gabriel. Gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, para conocer un poco más del marco de estas medidas que como vemos son numerosas, cuándo comienzan a aplicarse, qué otros temas importantes también podemos destacar para aclararle a la ciudadanía guatemalteca. Buen día, lo escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días. Pues primero que todo estamos bastante preocupados por toda esta ola de violencia que se ha venido dando ya un tiempo atrás. Ayer se sostuvo una reunión dentro de las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. Pues todos los integrantes y miembros del Consejo Nacional del Deporte, que son la dirigencia de las diferentes instituciones del deporte, se reunieron con el presidente de la Liga Nacional y también con el presidente de la Federación Nacional de Fútbol. Y pues definitivamente en base al artículo 217 del decreto 7697 del Congreso de la República y de la Ley Nacional para el Deporte, la Educación Física y del Deporte, pues se establece que se debe implementar la prevención contra la violencia en los espectáculos deportivos. Pues en base a esto se debe crear para tal efecto la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte. Y esta composición de esta comisión, pues definitivamente el funcionamiento se establecerá reglamentariamente por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación y pues es de urgencia nacional en este momento procederá la integración de esta comisión para la cual se establece un periodo de 30 días para convocar a integrar esta indicada comisión y la elaboración del reglamento correspondiente. Esos serían los pasos a seguir en este momento. En esta dicha comisión, pues definitivamente tiene que estar integrada por diferentes sectores que son los que están involucrados dentro de los espectáculos y el ambiente deportivo y dentro de las medidas para erradicar la violencia en las diferentes canchas deportivas del país y pues según lo ha analizado como el presidente de la Federación Deportiva de Fútbol y el presidente de la Liga Nacional de Fútbol de la República, pues se deben de tomar acciones inmediatas y dentro de estas acciones figura pues definitivamente regular el ingreso a las instalaciones deportivas de los aficionados tomando en cuenta que la asistencia de las forras de los distintos equipos pues se tornan muy violentas en situaciones determinadas pues también preferentemente se debe permitir únicamente el acceso a las forras locales o se realicen encuentros en canchas cerradas y alternas para partidos de alto riesgo. Otro de los temas es también la coordinación con el Ministerio de Gobernación, la seguridad interna y externa de las instalaciones deportivas que sean pues muy estrictas y realmente con unos controles bastante limitantes para poder actuar de forma inmediata ante esta situación, ¿verdad? Otra de las acciones sería promoverla inmediatamente la realización de una campaña de comunicación nacional social de impacto masivo que concientice a la población y fomente la paz y el respeto en el deporte que ya no podemos permitir este tipo de situaciones más y realmente el deporte es convivencia. No podemos seguir dejándonos llevar por esta ola de vandalismo deportivo en instalaciones deportivas, ¿verdad? Y otra de las acciones a tomar pues emitir cualquier otra disposición que coadyuve a evitar la violencia en el deporte con observancia de las normas internacionales al respecto, ¿verdad? Pero son varias medidas, Gabriel. Gabriel, ¿usted cree que habrá adhesión? Estos son medidas de urgencia que se toman y como vemos son varias, se comienzan a aplicar e indudablemente sí van a mitigar los efectos que genera la violencia en los distintos espacios justamente dedicados a la actividad deportiva. ¿Cómo cree usted que esto será recibido por los distintos grupos deportivos, por los clubes? O sea, ¿encontraremos realmente adhesión de todos los sectores involucrados en este tema para que estos reglamentos, para que estas nuevas medidas comiencen a aplicarse y a respetarse desde ahora? Así es, definitivamente todos están totalmente de acuerdo en que estas sean las medidas a tomar. Recordémonos que están involucrados muchos sectores y al final de cuentas lo que se está dañando es el espectáculo deportivo y por ende se ve reflejado, se ve reflejado en una situación y un problema para toda la gente que está involucrada en este sector. Entonces, pues todos estamos involucrados, todos tenemos que poner un grano de arena para poder resolver esta situación de manera urgente y pues que a largo plazo también con estas nuevas disposiciones, más las nuevas disposiciones que se promulguen dentro de una ley para poder erradicar la violencia en los espectáculos deportivos, definitivamente. Gracias.